No se cierran las heridas sin pensar Y se buscan las salidas donde no hay Siempre tarde y no te gusta esperar Y tus errores te condenan Y vas a salir a buscar en lo profundo Esa línea que te ayuda a subir Yo sé que es así Y vas a salir a buscar en lo profundo Esa línea que te ayuda a subir Yo sé que es así Quizás deberías volver a intentar Y aunque no es fácil no mirar atrás Aún quedan muchos sueños por lograr Y solo te queda una vida Es esta vida y nada más Y vas a salir a buscar en lo profundo Esa línea que te ayuda a subir Yo sé que es así Y vas a salir a buscar Un lugar en donde puedas estar Sin pensar en lo que vendrá Del pasado te querés escapar I should a salir a buscar ¡Suscríbete al canal!